Amado Dios de infinita bondad, hoy me desperté feliz y agradecido, pues tú me has concedido la dicha de abrir mis ojos al sol de un nuevo día. Que sin duda estará lleno de alegrías, enseñanzas, posibilidades para alcanzar mis sueños y oportunidades para corregir mis errores del pasado y seguir adelante. Amado Dios, no sé lo que me espera en este nuevo día, pero mi corazón rebosa de alegría y mi alma aguarda llena de esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.